Partido más lindo para jugar que este, la verdad, la verdad que no hay. Bueno, ahora desde hace ya rato estoy afuera de la cancha, pero bueno, nada, un partido que lo elaboramos mucho durante la semana y... y no sé qué más decirte. La verdad que es muy importante para nosotros, tanto como para ellos también. Siempre, estemos como estemos en la tabla, es una final para cualquiera de los dos y el que gana festeja. No, obviamente el marco que se está dando en los últimos años, donde tanto Sporting como nosotros hemos crecido en cantidad de jugadores, en cantidad de socios, en cantidad de estructura dentro del club, hace que cuando se juega el clásico, el marco sea con mucha afluencia de gente y eso obviamente lo enaltece y hace que sea más atractivo para todos los que están dentro de la cancha, ¿no? No, no es un partido más. Por lo menos el clásico creo que no es un partido más. Clásicos se ganan, no se juegan, se ganan. Y listo, entrenamos durante la semana para poder presentar lo que vamos a hacer el sábado, pero el sábado el clásico se gana. Después vemos si lo que planteamos nos salió o no nos salió. Pero nada más, ahí bien corto es el mensaje. Claramente vilardista. Cuando jugamos con Sporting, sí. Para mí es el partido a nivel racbístico más importante de la ciudad. Siempre los dos equipos están a la altura, así que creo que es el paradigma que llamamos parejo, más vistoso y bueno, un partido importantísimo. Como capitán, ¿cómo lo tomás desde hace un par de años? Nada, lo trato de llevar con la responsabilidad que merece, tratando de mantener el equipo arriba, alentándolo y bueno, nada, básicamente eso. Si ganamos 1 a 0 o por una diferencia grande, lo importante siempre es ganarlo. Bueno, me llamo Leopoldo Branderis, me conocen más por Lopi. Hace 42 años que estoy trabajando para mi club, tengo esa suerte, Mar del Plata Club. He tenido hijos y hijas jugando en el club, ahora tengo nietos y nietas jugando en el club. Eso es una satisfacción. Satisfacción sobre todo porque se dedican al deporte, que es lo fundamental. Al margen del color de la camiseta con que jueguen, eso es importante. El rugby y el hockey son deportes formativos y eso también es lo importante. Tiene un gusto muy especial. Esto viene de muchos años atrás, primeramente por los colegios y ahora por los clubes. A través de los colegios los clubes se transformaron en rugby, en clubes de rugby. Y bueno, y sigue, pero es una sana adversidad entre unos y otros. Así que es un encuentro especial. Es como un River y Boca en el fútbol. Bueno, en el rugby de Mar del Plata tenemos Sporting, Mar del Plata, Mar del Plata Sporting. ¿Es un partido más? No es un partido más. Es un partido más en cuanto hace el conjunto de partidos de rugby. Pero es una especie de clásico. Es un clásico. Un clásico y bueno, por eso lo vivimos. Y lo disfrutamos tanto uno como otro. Nosotros a veces ganamos, a veces perdimos, pero están dentro de las leyes de juego. Así que bueno, hoy esperamos ganarnos, por supuesto. La verdad que es una responsabilidad muy grande. Está bueno. Es mi primer clásico. He elegido Intermedia, pero mi primer clásico. Y son partidos especiales. O sea, el equipo puede venir de distintas maneras, pero en el clásico es como que tiene algo especial. Y está bueno. Está bueno. Es una responsabilidad y un evento grande para mí también como referee para poder estar a la altura del partido. ¿Cómo lo preparaste en la semana? Y como todos los partidos, videos, viendo lo que juega cada equipo, preguntando a los autores de los referees que los han dirigido, cómo les fue en el partido, qué es lo que vieron. Y nada, uno va aprendiendo el partido en la cabeza y va haciendo foco en lo que tiene que hacer en el partido. En este caso vas a estar coacheado después por AMS, por H y Pastrana. También calculo que será una responsabilidad extra. Sí, por supuesto, por supuesto. Todo partido que es evaluado y más por AMS que es una responsabilidad extra, digamos, para poder estar a la altura. Y bueno, uno trata de hacerlo lo mejor que puede para salir bien. Bueno, Santiago, ¿qué significa un Sporting más respecto al club? El partido del año. ¿Podés dormir en la semana? Esta vez pude dormir en la semana, sí. Vengo más tranquilo. Se ve que los años me han hecho madurar un poco. Un poco, no mucho. ¿Importa solamente ganar o importa el cómo? No, hoy preferimos ganar. El cómo después esperamos tener semanas para poder acomodarlo. El clásico es un lindo partido que siempre de chiquito ya te empieza a inculcar que es tu clásico rival al que siempre hay que ganarle. Así que es un lindo partido, no importa cómo vaya el campeonato, si es un partido ajeno a cualquier cosa. Así que te crean unas emociones, la verdad, muy lindas. ¿Y cómo fue en tu caso que tuviste la posibilidad de jugar con las dos camisetas? Igual, yo de chiquito empecé en Mar del Plata. Así que, bueno, en las canchitas de infantiles y estuve ahí hasta los 14 años. Así que, pero bueno, ya también a esa edad, viste, te da una emoción y siempre es un, cuando te llega el partido con tu clásico rival, siempre es una cosa de ansiedad y todo, de nervios. Así que, nada, es lindo. Y bueno, después como vine al Sporting ya que vas madurando, vas creciendo y todo. O sea, las presiones son mayores, bueno, pues empiezan los campeonatos, los puntos y así que, nada, está muy bueno. Y bueno, a ver, el estado de las dos partes, la verdad, no muchos lo hacen, todos me critican, pero bueno, yo digo que es buenísimo haber vivido las dos emociones, las dos lados y, nada, a mí me gustó, la verdad, fue una experiencia re linda. No, ahí es lindo, más con un día así, cuando Juan abierto, que es un lindo partido, la verdad, yo me divierto mucho. Me encanta venir a estos días así, a ver a los chicos, pero aparte tengo muchos amigos, así que disfrutando el deporte.